Tren Maya. Reporte de avances. 16 de mayo de 2022. En el Tramo 1, en Tenosique, Tabasco, continúa la construcción de obras de drenaje transversal, las cuales darán paso a los escurrimientos naturales para trabajar sin contratiempos y evitar encharcamientos o inundaciones durante la operación del tren. En todo el Tramo 1 ya se han concluido 130 obras de drenaje transversal y se encuentran en ejecución 47 más. Además, se trabaja en el colado de losetas prefabricadas en dos puentes por los que transitará el Tren Maya. En el Tramo 2, a la altura de la localidad de Pomuch, Geselchacán, en Campeche, se trabaja en la colación de acero de refuerzo y cimbra de madera para la construcción del paso de fauna para grandes mamíferos. En el Tramo 3, en San Bernardo, municipio de Mashcanú, en Yucatán, sigue la distribución de durmientes que se irán colocando para conformar la vía. Hasta el momento, ya van más de 6,840 durmientes en sitio. En el Tramo 4, en las inmediaciones de Sisvichén, municipio de Chemash, Yucatán, avanza el colado de transversales para registros de cableado eléctrico, lo cual servirá para alimentar de energía eléctrica a los trenes. De manera general, en diversos puntos de los tramos, continúan los trabajos del terraplén, tendido de durmientes y traslado de rieles para lo que será la vía del Tren Maya. Ya son 109,000 los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. Gobierno de México. ¡Gracias!